Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy martes 16 de agosto del año 2022. Como siempre, les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. Aquí están nuestros titulares. Ofrecen hasta 30 millones de pesos de recompensa por información sobre balacera de ayer en toro que dejó tres personas muertas y tres lesionadas. En total, seis personas muertas y cuatro lesionadas dejan los hechos violentos del puente festivo en el norte del valle. Equipo supervisor entregó informe al Consejo sobre indicadores de cumplimiento del contrato de energía de Pereira como aliado estratégico de Encartago. Lanzan nuevas convocatorias del programa Valle y Municipios, en la que participarán ocho localidades del norte del valle. Alcalde de Cartago responde a inquietudes sobre obras que se desarrollan en el centro de la ciudad. En este momento iniciamos con la hora Eurosalud. La salud que todos merecemos. Comuníquese entre la una y las dos de la tarde con el Instituto Eurosalud al número 602-486-9029 y reciba el 10% de descuento en consulta médica general, consulta de especialistas, servicios de enfermería, laboratorios, imágenes diagnósticas como ex-ecografías Doppler. Al llamar, utilice la palabra clave salud para ser identificado y hacer uso de su descuento. Ampliamos las noticias. Lamentablemente tuvimos un fin de semana un puente festivo muy violento en el norte del Valle del Cauca, donde el hecho más delicado se presentó este lunes en el municipio de Toro, donde una balacera dejó tres personas muertas y tres más lesionadas. En total, fueron seis personas las asesinadas este fin de semana en la región del norte del Valle. Tres personas fallecidas y otras tres lesionadas es el saldo final que dejó la balacera ocurrida ayer lunes en el municipio de Toro. El hecho se presentó hacia las 5 de la tarde cuando, según las autoridades, cuatro sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas, llegaron hasta un establecimiento público de razón social La Barra, localizado en el sector de la antigua galería, y procedieron a disparar contra varias personas que departían allí. En el municipio de Toro Valle, en un establecimiento comercial ubicado en el sector de la galería de este municipio, se presenta el homicidio de tres personas que fueron ultimadas con arma de fuego por unos sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. En este mismo hecho resultaron lesionadas tres personas más, quienes se encontraron departiendo en este establecimiento y fueron trasladadas a centro asistencial y no registran gravedad. Producto del ataque, perdieron la vida en el lugar de los hechos Jaime Rengifo, su hija Andrea Rengifo y otro hombre sin identificar. En el mismo hecho resultaron lesionadas otras tres personas que se encontraban departiendo en el establecimiento, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial y no registran gravedad. De acuerdo con versiones de habitantes del municipio, Andrea Rengifo, quien sería el objetivo del ataque, desde hacía algún tiempo se encontraba radicada en Panamá y había llegado al municipio a visitar a su familia y a disfrutar de las fiestas de la cordialidad que se celebraron este fin de semana. Se designó un grupo especial de investigación criminal e inteligencia articulados con las Fiscalías de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. Asimismo, se ofrece una recompensa hasta de 30 millones de pesos por información que permita la identificación y la captura de estos criminales. En un comunicado, el alcalde de Toro, Juan Carlos Escudero, lamentó el hecho y señaló que se trató de un caso aislado que no tuvo relación con el desarrollo de las festividades, las cuales continuaron hasta esta madrugada. Un nuevo hecho violento se registró en la ciudad de Cartago, donde la víctima fue un hombre quien fue atacado con arma de fuego. El caso se presentó hacia las 8 y 30 de la mañana del domingo, en el barrio Perizas del Río, donde producto de varios impactos murió Rubén Darío Sanabria Arias, de 41 años, quien era un reconocido comerciante del sector. Este hecho ocurrió en momentos en que la víctima se encontraba en el sector antes de escrito, donde al parecer dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta, lo agreden con arma de fuego y dejan a otra persona lesionada. El sábado, en el barrio El Guamal del municipio de Zarzal, sujetos armados abordaron en una vía pública a Felipe Antonio Vargas en Rivera, de 41 años, y le propinaron varios impactos de arma de fuego, los que le causaron la muerte en el acto. Entre tanto, en el barrio La Lata, en la vía que conduce a la vereda Caña Meral, en el municipio de El Águila, falleció Jair de Jesús Tangarit de Loaiza, de 53 años, quien presentó varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Según lo manifestado por la esposa, los hechos ocurrieron en momentos en que la víctima se encontraba en la residencia, y fue abordado por un sujeto, quien sin mediar palabra le dispara, ocasionándole las heridas para luego huir del lugar. El comité encargado de supervisar el contrato que unió a Energía de Pereira con Emcartago como aliado estratégico para prestar el servicio de energía, entregó un informe al Consejo Municipal de Cartago sobre los índices de cumplimiento que ha tenido el contrato. Con la presencia de los integrantes del equipo encargado de la supervisión del contrato que unió a Energía de Pereira como aliado estratégico de Emcartago para la prestación del servicio de energía, se llevó a cabo en el Consejo un debate para evaluar los indicadores de cumplimiento desde el 13 de abril del año 2020, cuando inició operaciones Energía de Pereira en Cartago. De acuerdo con los supervisores, en general la entidad ha venido dando cumplimiento a los indicadores, aunque existe preocupación por los continuos cortes que se presentan en el servicio, lo que se convierte en la principal queja de los usuarios. Hay algunas deficiencias, obviamente todo contrato tiene sus altibajos, este primer semestre como lo manifiestan los concejales, las interrupciones del servicio se han incrementado, tanto así que están en riesgo el cumplimiento de la meta del indicador de calidad SAIDI y SAIFI, la duración y la cantidad de las interrupciones como tal, pero le estamos haciendo seguimiento especial a eso y obviamente pues Energía de Pereira esperemos que tome las acciones correctivas necesarias para que logre mejorar estos dos indicadores. Si bien los cortes en el servicio son la principal preocupación, también existe complacencia ante los usuarios por los trabajos que se vienen adelantando en la reposición de redes y por la forma como son atendidos los daños por parte del personal de la empresa. El tema neurálgico son las interrupciones del servicio como tal, ¿cierto? La comunidad manifiesta una inconformidad por el incremento de esa interrupción del primer semestre, pero obviamente también manifiestan que se ve más presencia de la parte operativa de la empresa de Energía de Pereira, ¿cierto? El tema a recalcar aquí, por lo menos uno de los éxitos de Energía de Pereira es la reducción de pérdidas como tal, que ya van en indicadores mensuales que oscilan entre el 10 y el 11 por ciento. El contrato se viene cumpliendo de acuerdo a lo convenido, que es lo que uno espera de una supervisión, que es vigile que se cumple de acuerdo a lo convenido. Como vimos en las cifras ahí, el único problema que tienen realmente que me pareció a mí que lo que vi en las cifras ahí es que tienen unos cortes de energía que ellos todavía no pueden explicarse. Y esos cortes que ha habido en el municipio, el 44 por ciento corresponden a cosas que no tienen explicación. Pero la explicación que podemos dar nosotros en Cartago es precisamente ese tema, el tema de que eran unas redes muy malas, que eran mucho contrabando, mucha fuga. Entonces, por más que una persona nueva venga, pues no va a saber eso, como dije yo ahora, como lo que pasó en el parque. En el parque levantamos las redes y nos damos cuenta que había contrabando de servicio acueducto en el pleno Parque Bolívar. Entonces, esas son cosas que ellos no saben y que apenas están aprendiendo. Yo espero que en muy corto tiempo hayan aprendido y ese 44 por ciento de los cortes ya no vuelva a ocurrir porque ya saben por qué está pasando. El concejal Enrique Naranjo es uno de los cabildantes que más ha estado pendiente de lo que ha dejado la llegada del operador Energía de Pereira a Cartago, la que en términos generales es positiva. Yo, yo, Gerardo Naranjo y política sería que yo los servicios públicos nunca los privatizaría, nunca. Yo dejaría que los servicios públicos eran en manos del Estado. Ese cuentico de que el Estado es mal administrador es un Estado hecho por el capitalismo salvaje para que nunca los municipios tengan ese control, para que lo tengan los privados. Yo no soy partidario de que los servicios públicos sean en manos de los privados, pero estamos con eso y eso es lo que vimos en ese momento. Entonces, debemos descontrolarlo, pero yo pienso que aparte de las críticas que tenga el contrato como tal, el cumplimiento sí está bien. Energía de Pereira viene haciendo inversiones este año por más de 600 millones de pesos en la reposición de cerca de 5.000 metros de cables obsoletos por cable ecológico, con lo cual se busca dar más continuidad al servicio. También se hace la reposición de 37 postes que estaban en mal estado. Y tenemos más noticias NBC para ustedes a esta hora de la tarde. Un motociclista quien al parecer intentó esquivar un hueco que hay en la vía, falleció el sábado en la carretera que de Cartago conduce a Anserma Nuevo tras perder el control del vehículo. El oxiso, identificado como Hernán Darío Colorado, de 47 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha de placa HCD-013 hacia Anserma Nuevo, donde residía. El caso se presentó hacia las 7 y 50 de la noche, en el sentido Cartago-Anserma Nuevo, unos metros antes del puente de Anacaro sobre el río Cauca. Cuatro personas fueron imputadas por la Fiscalía en Cartago como presuntos responsables de los delitos de maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, ya que al parecer operaban un matavero clandestino de cerdos que no cumplía con las condiciones de salubridad ni reunía los requisitos básicos de cuidado de los porcinos. En diligencias de registro de allanamiento realizadas por unidades de la Policía Nacional, se constató que los animales permanecían y eran sacrificados en pésimas condiciones de salubridad. Posteriormente, la carne era transportada a establecimientos comerciales y vendida como si fuera un producto apto para el consumo humano. El material probatorio da cuenta de que con esta actividad se vulneraron varias normas y se ponía en riesgo la salud pública y los recursos naturales, en el entendido de que se vertían líquidos a las fuentes hídricas y abandonaban indiscriminadamente residuos. Los procesados son José Alexander Ocampo Ruiz, Rubén Darío Zuleta Bermúdez, Marco Antonio Bedoya Sánchez y Osvaldo Rendón Pedraza. Estas son las suspensiones programadas del servicio para esta semana por parte de la empresa de energía de Pereira dentro de su programa de renovación de la infraestructura eléctrica y mantenimiento. Este miércoles de 8 de la mañana a 12 del día se elaborará en dos frentes, uno en la carrera 21 entre calles 4a B y 4a C del barrio San Jerónimo y la calle 16B entre carreras 8a Norte y 9a Norte del barrio Prado Norte. El jueves se afectará la vía Dardanelos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que el viernes el corte será entre las 8 y 30 de la mañana y las 4 de la tarde en la vía La Herradura, La Nubia, La Vagatela, La Hoya y La Planta Hidráulica. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. La Gobernación del Valle del Cauca anunció la apertura de una nueva convocatoria del programa Valleín Municipios. Serán 14 localidades las que accederán a este programa a partir del primero del mes de septiembre. Ocho de esos 14 municipios son del norte del Valle del Cauca. La presentación de esta nueva convocatoria se hizo en el municipio de Anser Manuevo. Más de 4.000 empleos entre directos e indirectos se crearán con las nuevas convocatorias del programa Valleín Municipios, anunciadas por la gobernadora del Valle, Clara Lú Roldán, quien para esa nueva fase del programa ha dispuesto de un presupuesto de más de 7.000 millones de pesos, de los cerca de 30.000 millones que en total se invertirán este año para beneficiar a pequeños comerciantes y empresarios de los municipios para apoyarlos en su recuperación económica. Para este tercer año estamos proyectando 30.000 millones de pesos. Ya tenemos 56.000 millones, podemos llegar a unos 86.000 millones cerrando el periodo 2022. En el municipio de Anser Manuevo se realizó la socialización de la nueva convocatoria, donde con pedagogía se prepara a los posibles beneficiarios para que conozcan cómo opera el programa que es modelo a nivel nacional. Este programa se convierte en uno de los más exitosos de todo Colombia en materia de emprendimiento. Digamos que ninguna gobernación había llegado de manera descentralizada a los municipios y aquí dando buenas noticias para Anser Manuevo, este que es la tierra del bordado, tierra del norte del Valle, donde estamos lanzando hoy 600 millones adicionales, 150 millones que coloca la alcaldía municipal y 450 la gobernación del Valle. Para la gobernadora es motivo de orgullo decir que es la marca más zonada del gobierno Valle Invencible, el fondo Valleín. Y bueno, así como ya llevamos en dos años de gobierno 169 ganadores, esperemos que tengamos por lo menos 100 más con esta nueva convocatoria y saludar a la alcaldía porque han hecho un trabajo increíble en equipo con nosotros. De los 14 municipios que han calificado para esta nueva convocatoria, ocho son del norte del Valle. Anser Manuevo, Eldobio, Roldanillo, Zarzal, Versalles, La Unión, Bolívar y Caicedonia. La contrapartida que significa que nos colocan un certificado de disponibilidad presupuestal y según la categoría nosotros contestamos con otro certificado de disponibilidad presupuestal. Son los 14 más juiciosos. Los que levantaron la mano dijeron aquí va mi CDP. Quiero decirles hay otros municipios que están gestionando sus recursos. Puede ser que más tarde en un mes, en dos meses lancemos otros 5, 6, 7, hasta 10 municipios más. Estamos abiertos para ello y nosotros estamos listos para responder con nuestros recursos. Para mí es de los mejores programas que tiene la gobernación y obviamente pues traerlo aquí a nuestro municipio que somos de sexta categoría y ahorita les contaba porque son oportunidades digamos al ser más demasiado rural, entonces nos hemos puesto en la tarea desde el primer año de llegar a toda, toda y cada una de las tiendas que tenemos aquí en nuestro municipio. Las convocatorias que se abrirán entre el primero y el 30 de septiembre beneficiarán a emprendedores y microempresarios de los 14 municipios con incentivos entre 2 y 15 millones de pesos. Deben estar pendientes de nuestras redes sociales, deben venir a la oficina de emprendimiento de la alcaldía municipal y asistir al centro de emprendimiento Valleín. Ahí nuestros gestores van a poder asesorarnos. Ahorita en Sermán Nuevo es un ejemplo a nivel de norte del Valle porque ahorita ellos van a arrancar ahorita en esta fase porque muy juiciosamente con todo ese equipo de trabajo de Valleín y de la alcaldía se ha podido articular y se ha podido generar este beneficio a la gente. En sus dos años y medio de vigencia, el programa Valleín Municipios ha impactado a más de 8.000 emprendedores y microempresarios en todo el departamento, ha contribuido a la generación de unos 19.000 empleos y ha tenido una inversión superior a los 56.000 millones de pesos. El alcalde de Cartago se refirió a las inquietudes expresadas por parte de la comunidad ante las obras que se desarrollan en el centro de la ciudad. El alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez, respondió a las inquietudes expresadas por un sector del comercio que ve con preocupación el hecho de que debido a las obras que se ejecutan en el centro de la ciudad, ahora se ha cerrado la calle 11 en el Parque Bolívar. Sobre el particular, el mandatario pidió paciencia a la comunidad ya que se está tratando de dar agilidad a las obras para no afectar a los comerciantes. El interés general prima en esto, sé que son muchas obras al mismo tiempo, algunas personas, porque yo Cartago en los últimos años no había visto al mismo tiempo ni tampoco la cantidad de las obras. Nosotros hemos podido hacer muchas obras por la gestión que hemos hecho ante el gobierno nacional y demás, pero íbamos a hacer otras actividades de la malla vial, entre ellos entre la 14, entre el sector Casas Viejas, Quintas de Navarra contigo al sector que está el lote de ellos. Vamos a cesar esas actividades cercanas al sector para facilitar la movilidad, pero las otras tenemos que seguirla interviniéndose, que genera molestia, pero Cartago tiene un problema de acueducto, alcantarillado que hay que resolver. El Burgomaestra añadió que es consciente de los traumatismos que las obras generan, pero es la única forma de generar progreso y modernidad para la ciudad. Si tapando huecos mucha gente nos sigue demandando, si tapando y arreglando mucha gente se incomoda, pero ¿cómo hacemos para arreglar vías si no generamos esas incomodidades que son transitorias? Aquí estamos haciendo el mejor esfuerzo en estas vías para que la ciudad sea grande y linda como Cartago. Afirmó que las obras que se están ejecutando actualmente en la ciudad y otras que están próximas a iniciar son soluciones que por décadas ha venido reclamando la comunidad. Esa actividad lleva, pidiendo la ciudadanos cartagüeños, hace alrededor de 10 o 20 años. Esa actividad no debemos de haberla resuelta nosotros, se debe haber resuelto en la ciudad de Cartago hace alrededor de 10 o 20 años, como se debe haber resuelto hace casi 30 años o 20 el terminal de transporte, como se debe haber resuelto hace 10 o 20 años todo lo que corresponde a la petar que estamos nosotros trabajando en ello, como se debe haber resuelto hace 10 o 20 años, arreglar el parque Isleta que en un mes tardar las obras de la gobernación del Valle del Cauca empezará a realizar y nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo un mandato popular que la gente nos ha dado y que tenemos una responsabilidad espiritual, social y sobre todo ideológica de transformar la imagen de esta ciudad que todos queremos. Presentamos a continuación nuestra sección, la gobernadora en el norte. En el marco de la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del litoral pacífico colombiano, la gobernadora del Valle Clara, Luz Rodán González, le solicitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, continuar con la inversión de proyectos de infraestructura vial hacia Buenaventura. Se trata de obras de importancia nacional que son positivas para la región pacífico. El dragado de Buenaventura. Hoy cada día perdemos más competitividad con Pozorga de Ecuador porque nuestro puerto no está a 16 metros de profundidad. Otro gran proyecto, presidente, y que sé que es un sueño de todos los colombianos es el pacífico a la Orinoquía. Y hay un primer tramo que está listo, que es Mulaló Lobo Guerrero, que mejora la conectividad y disminuye el tiempo entre Cali y Buenaventura en 40 minutos. Nosotros ya estamos en la etapa de factibilidad del primer tramo de Cali-Jamundí para el tren de cercanías. Asimismo, la mandataria de los Vallecaucanos le solicitó al presidente de Colombia seguir impulsando proyectos sociales para el departamento. Insisto, los comedores comunitarios los ejecutamos con la arquidiócesis de Cali, tanto la alcaldía como el propacífico como la gobernación y le damos de comer a más de 120 mil personas al día. Congresistas del bloque regional se unieron a estas peticiones que hizo el gobierno departamental. En el aspecto de requerir para el departamento inversión social para nuestro pacífico. Ahora lo que toca es que este bloque parlamentario se una, sea opción positiva para el departamento. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. Empresas Municipales anuncia a partir de esta semana la intervención de la Carrera Sexta entre calles Novena y Diez en el centro de la ciudad, obras que se van a desarrollar a la par con las que se cumplen actualmente en la misma Carrera Sexta entre calles 15 y 16. Empresas Municipales anunció el comienzo de las obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillero de reparación de la capa asfáltica en el sector de la Carrera Sexta entre calles Novena y Décima, uno de los sectores más deteriorados del centro de la ciudad. Gracias al trabajo mancomunado entre las empresas municipales de Cartago y de la administración municipal que lidera el alcalde Víctor Álvarez, la obra de la Carrera Sexta entre calles Novena y Díaz es toda una realidad. Esta obra se realizará con la reposición de la red de acueducto, la ampliación de la red de alcantarillado y la división de las aguas lluvias y las aguas residuales. Y claro, por supuesto, vamos a mejorar y a reponer la capa asfáltica con concreto rígido. El sector tendrá nuevas acometidas de acueducto, las que también tendrán más capacidad. Vamos también a realizar las instalaciones de las acometidas de acueducto de cada uno de los predios conectándonos a la red no existente. Para esta ocasión vamos a hacer cierres, o sea, van a plantear cierres totales de la vía y suspensiones del servicio se realizarán o se llevarán a cabo cuando estemos realizando los empalmes de la tubería nueva con la tubería existente del sector. Entre tanto, en el barrio Argos avanzan las obras de cambio y ampliación de las tuberías del alcantarillado, atendiendo una solicitud hecha por la comunidad. En este caso, en el barrio Argos, donde los vecinos del sector pueden evidenciar que se están reponiendo las tuberías de alcantarillado de entre 6 y 24 pulgadas. Este año Empresas Municipales viene ejecutando una inversión de más de 7 mil millones de pesos en el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado. Ya iniciamos las actividades correspondientes al corte de pavimento, demolición como tal del pavimento, retiros del pavimento, del descombro como tal, y ya iniciamos con las labores y actividades correspondientes a la excavación. Posterior a esto vamos a realizar la instalación de las tuberías, proceder con los llenos pertinentes. El concejal Víctor Alfonso Pineda ha hecho algunos cuestionamientos al trabajo que cumple la Oficina de Planeación del municipio de Cartago. Con el ánimo de contribuir a generar un mejor desarrollo de la ciudad con base en las obras que se vienen ejecutando por parte de la actual administración, varios concejales hicieron algunos cuestionamientos a la Oficina de Planeación Municipal, ya que según ellos, por desconocimiento sobre las normas, se está afectando la zona histórica, principal patrimonio arquitectónico y turístico de Cartago. Nosotros tenemos una zona histórica hermosa, que se ha perdido y que lo poco que queda ahorita queremos garantizar que por lo menos, que por lo menos se conserve. Una serie de falencias, que hay un estudio de la Universidad del Valle que se realizó, donde determina cuál es ese centro histórico, cuáles son esos muebles e inmuebles que se pueden conservar y que nosotros, obviamente, debemos velar para que estos espacios, estos bienes inmuebles se mantengan, que se mantengan hermosos, para que de esa manera, de lo que estamos fortaleciendo nosotros en el turismo, poder enamorar a todos los colombianos y al extranjero. Agregó que la falta de planeación también se evidencia en las nuevas construcciones que se vienen haciendo en la ciudad, ya que en varios casos los propietarios han terminado perjudicados. Claro que sí, pues es evidente que hay sectores de Cartago que se están viendo en inundaciones, con estos grandes torrenciales, de acuerdo al cambio climático, donde realmente las personas más pobres, las más humildes, hoy están perdiendo sus bienes inmuebles. De hecho, no es lo mismo que una persona de estrato 5 o 6 se inunde porque finalmente al otro día va y compra lo que se le haya perdido. Estas personas son de escasos recursos que tienen que recurrir a ayudas, a hacer colectas para poder solventar todas estas necesidades. Gracias a las obras que se ejecutan, Cartago está creciendo y se está desarrollando, por lo que es importante que esas obras cuenten con una buena planeación, aseguró el concejal. Es más, yo digo que hoy de las mejores administraciones que ha tenido Cartago es la de nuestro alcalde Víctor Álvarez. Va a dejar, y se está viendo en este momento la ejecución de muchos proyectos, que eso era lo que nosotros los ciudadanos queríamos, obviamente, que se viera reflejado ese trabajo, proyectos de gran envergadura para el mejoramiento, porque siempre se ha dicho que Pereira crece y Cartago no crece. En Cartago nunca se ven obras. Hoy podemos ver una cantidad de obras. Y ese nombre en alto de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez tenemos que dejarlo nosotros, así como lo he mencionado, en alto. Y que no, por el desconocimiento normativo de algún funcionario, se enlode ese buen manejo que se le ha dado en este momento en Cartago. Este pronunciamiento generó una discusión en el interior de la corporación sobre si el secretario de Planeación debería ser invitado o citado a las sesiones para que responda a estas inquietudes. Sea invitación o sea citación, acá lo importante es que realmente se tenga acá la presencia del secretario de Planeación, del doctor Jaime Aurelio, y que nos cuente, de acuerdo a esa ley que yo cité hoy acá, cómo está siendo hoy Planeación para trabajar de acuerdo a todo ello. Esa es como la importancia y que se debe esa sana deliberación dentro del recinto de la democracia que es el Consejo Municipal. Ya estamos de regreso. La Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cartago continúa fortaleciéndose. En esta oportunidad, varios escritores y poetas hicieron donaciones de sus obras a la entidad. Varios de los poetas y escritores que participaron en el Congreso Internacional de Arte, Danza, Música y Poesía, llevado a cabo en Cartago recientemente, aprovecharon su venida a la ciudad para donarle a la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez algunas de sus obras. Entre los libros donados y que pueden ser consultados en la biblioteca está Marzo 2020, de la escritora Gloria Obonaga, que nació en plena pandemia. Son 34 años yendo a Roldanillo y ahí nos hicimos amigas con las cristálidas, todas envejecimos y nos volvemos a reencontrar hoy sin tapabocas. También reposa allí el libro Una sonrisa del haiku, obra premiada en el concurso Estímulos del Ministerio de Cultura. Una obra muy bella que va a engalanar nuestro fondo bibliográfico, nuestra biblioteca y como ustedes bien lo saben tenemos varios lectores, poetas que trabajan con este arte, y con este estilo del haiku, un verso corto que manifiesta la sapiencia de aquellos pensadores poéticos que quieren expresar todo en un verso corto y expresivo. Bueno, La sonrisa del haiku y el guiño del micro relato es un libro que acaba de aparecer el año pasado como resultado del premio Estímulos. Lo que nosotros hicimos fue que de manera organizada con un grupo de poetas de Cali y de Jamundí coordiné una toma poética a una institución educativa de Jamundí, la institución técnico-industrial España y con estudiantes de grado décimo y un grupo de poetas facilitadores, versados, conocedores del tema hicimos todo un trabajo de taller en la institución y las producciones obtenidas fueron revisadas de una manera muy sencilla y con autorización de los padres pudimos aquí poderlas compilar en esta obra. La Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez de Cartago se sigue consolidando así como una de las más importantes de la región. Quiero felicitarlos porque es un gran logro obtener premios por Estímulos y mucho más tenerlos en nuestra biblioteca. Les quiero dar las gracias por hacer parte de nuestra biblioteca en esta visita, por tenerlos en cuenta para la visita guiada y ante todo por estar presentes con estos ejemplares de nuestra Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Un agradecimiento por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una. Gracias y feliz tarde para todos. ¡Gracias!